Buenos días a todas, soy Gaby Vargas y esa foto que están viendo precisamente soy yo. A mí hace casi cuatro años, en septiembre van a ser cuatro años, me operaron de las cervicales y la buena noticia es que ahora es una operación mucho menos invasiva porque te la hacen por delante, te la hacen por el cuello, por la parte delantera y como pueden ver en la foto, pues hay una foto ahí que está, está cosida, estoy literalmente cosida. Y cuando me vi la cicatriz así dije, en la torre creo que voy a quedar queloide porque la vi muy gorda la cicatriz. Entonces cuando estaba con los puntos empecé a utilizar, a dejar caer aceite de titri en la herida. A veces no se puede, por ejemplo, cuando te pegan la herida y te ponen pegamento, a veces como que te extienden el pegamento y pues no puede entrar el aceite de titri. Pero lo que puedes hacer es ponerte alrededor crema de titri para poder ayudar a cicatrizar desde las partes internas de la piel, de las capas inferiores de la piel. Y como pueden ver aquí, a los seis meses es esta foto de la parte superior izquierda y esta justo me la tomé esta mañana, la de la parte de la derecha. Si ven como prácticamente la cicatriz está, es más digo, ¿y dónde quedó? O sea, a veces me cuesta trabajo encontrármela. Lo que quiero decirles que utilicé después del titri fue, ya que se me cayeron los puntos, utilicé precisamente la crema de caléndula, ¿sí? Dos veces al día y encima me ponía la crema de yacruz, ¿ok? Me acuerdo perfecto que como me operaron en la Ciudad de México y yo estaba yendo con una terapeuta física y me decía, ponte un cuello de tortuga o ponte una bufanda. Y le digo, ¿y tú crees que yo voy a poder estar así en Miami con el calorón? O sea, yo decía, no, 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 es imposible, ¿no? Entonces, así, con estas dos cosas quedó así, no he hecho nada más. Y bueno, claro, cuando me voy a solear me pongo bloqueador, pero el trabajo que hicieron, la crema de caléndula, que es una excelente crema cicatrizante, ¿sí? Y te ayuda a que no se te haga esa mancha negra y oscura, ¿sí? Y la crema de jackfruit fueron los que me fueron protegiendo a través del proceso de cicatrización. Puedo decir que duré, pues, casi un año, seis, ocho, unos ocho o nueve meses poniéndomelas todos los días. Y, a ver, realmente ya se me olvidó hasta la cicatriz, ¿sí? Bueno. Oye, amiga, no se está transmitiendo en Facebook. ¿Quieres pasarme la pantalla y yo lo hago? Sí, yo decía live hace ratito, qué chistoso. A ver, ¿será porque estoy grabando aquí? A ver, ¿qué pasa en la pantalla? Pero, está, está, está. Perdón, chicas, perdón, perdón. Es que transmitimos en diferentes grados. Les pedimos una disculpa, pero a veces tenemos problemitas técnicos. Sí, no, no se mira por Facebook. Sí, no, gracias. Estaba hace ratito live, no sé si se cayó. Es que mi internet está muy cucho. Ya les prometo que mañana no hago otra cosa más que hablar a la compañía, a otra compañía de internet. Ok. Nos surgen. Dame dos segundos, amiga. Dame dos segundos, por favor, para poder transmitir en... Perdón, chicas, perdón, 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 perdón. Les pidimos una disculpa. No te oímos, Clau. No te escuchamos. A ver, ¿me escuchan? Yo no te escucho. Sí, sí. Yo no te escucho, Clau. Soy yo, soy yo. Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Denme dos segundos, tengo que transmitir en Facebook, chicas. Perdón, perdón. Ay, a ver, a ver. Para que nadie se pierda nada, porque hay mucha gente conectada en Facebook. Y mientras aprovechen para preguntarle a Gaby qué hizo para que su vida quedara tan hermosísima. Porque véanla, o sea, no nada más... A ver, Gaby, ¿qué hiciste? El tema de Yau, ¿qué la puedes aplicar en una niña de cinco años? Gaby, ¿qué sí pueden aplicar esto en niños de cinco años? Sí. Sí, sí se puede. Gaby, no nos escucha. Gaby, no nos escucha. Como nada, como nada de lo que tenemos nosotros, tiene químicos, todo se puede aplicar a niños de cinco años, no está contraindicado. Ok, listo, gracias, André. De nada, Carmenza. Y bueno, no importa que la cicatriz sea nueva o sea vieja, ¿sí? De las dos maneras vamos a tener que tratarlo de la misma manera, ¿sí? O sea, a lo mejor se va a tardar más si es una herida vieja, porque obviamente no es lo mismo, lleva mucho tiempo ahí, se ha soleado, etcétera, ¿no? Pero si es una herida reciente, también se va a tardar un poquito menos, pero podemos tratarla igual. Ok, bueno, vamos a compartir la presentación. Gaby, ¿estás ahí? Ya por fin, qué horror, qué estrés. Bueno, digamos, ¿se acuerdan que ya habíamos hablado de la cicatriz? Borra de una vez esa cicatriz, citrí, caléndula y crema blanqueadora, ¿sí? Vamos a seguir, Gaby. A ver, ponmela, no estoy viendo tu pantalla. No estás viendo mi pantalla, ok. Ok, bueno, precisamente este es mi marido, ¿sí? Que le dio culebrilla o le dio shingles o herpes, herpes zóster, que es el herpes del cuerpo, no es el genital, ¿sí? O sea, bueno, no es el pérfido, como dicen por ahí. Y él quedó con esas cicatrices, ¿sí? Terminando, terminando el herpes. Y justo Jimena Borrero, que está presente, Jimena nos aconsejó que usara aceite de naranja, ¿sí? Aquí está, aceite de naranja. Y además, el jackfruit todos los días, dos veces al día. Ok. A ver. Entonces, eso fue un tratamiento. Y vean, vean cómo quedó, quedó perfectamente bien, no le quedó absolutamente ninguna huella. Listo. Dos veces al día. La naranja solo por la noche, ¿ok? ¿Por qué? Porque la naranja es un cítrico y la naranja es, ¿cómo se llama? Fotosensible, o sea, que es sensible al sol. No sé si su mamá las regañaba cuando pelaban una naranja al rayo del sol, porque decía, te vas a manchar, te vas a quemar la piel. Bueno, mi mamá sí me regañaba, entonces tenía razón, ¿ok? Bueno, seguimos, Clau. Ahí está. ¿Te quemaste? ¿Ya? Ok. Bueno, te quemaste, ¿qué puedes hacer? Yo lo que normalmente hago precisamente, bien, Clau, si quieres ponlas. Utilizo bálsamo, ¿sí? En el momento en que está la piel súper enrojecida y le puedes poner unas gotas de aceite de lavanda o de OI, de aceite de tea tree, ¿sí? ¿Ok? Y posteriormente poner crema de lavanda, ¿ok? Ayer, anteriormente, casualmente me habló mi hija que su esposo estaba súper insolado y que qué hacía. Y justamente le mandé, ella estaba en el proceso de despellejamiento, le mandé la crema de lavanda y dice, mamá, se le calmó muchísimo la piel, ¿ok? Y ya también podemos utilizar, agregar aquí lo que es la loción cremosa de almendras porque nos va a hidratar y nos va a ayudar con la elasticidad de la piel y nos va a hacer menos dañino el proceso de despellejamiento porque el despellejamiento es por una, literalmente, una quemada, ¿sí? O sea, cuando te despellejas es muy malo, muy malo, ¿ok? Entonces le podemos agregar lavanda. La lavanda es muy buena para las quemaduras y el bálsamo nos va a sacar ese calor inmediato que tenemos, ¿ok? El bálsamo lo que tiene es que le llamamos vasoconstrictor porque lo que, el problema que tenemos adentro lo va a poner, lo va a sacar hacia afuera, ¿ok? Entonces, bueno, primero, bálsamo, bálsamo puede ser con aceite de lavanda o con aceite de tea tree, luego crema de lavanda y si quieren le pueden agregar, si está muy, muy agresiva, por ejemplo, si hubo ampollas, yo sí agrego el aceite de tea tree, ¿ok? ¿Preguntas de esto? Bueno, seguimos, Clau. No te oigo otra vez, ¿te pusiste señal? Ahí voy. Bueno, entonces, a ver, voy a quitar tanto la pantalla. Lo que, para cualquier quemadura, o sea, obviamente estamos hablando de piel y si es de sol, como dice Gaby, hay que evitar eso. El bálsamo, ¿cuántas veces se lo vas a poner? ¿Quién me quiere decir cuántas veces se lo, las que se han quemado, cuántas veces se lo han puesto? Diez veces al día. No me interesa, exacto. Veinte, o sea, todas las panzecites hasta que se vaya el calor, ¿sí? Voy a grabar un videíto y luego se los mando. Mi hija se quemó, se salió a nadar sin decirme, este, y estaba mucho el sol y estaba adentro, entonces ya ni le puse nada. La cosa es que, obviamente, estaba quemada en los brazos y en la cara. Y entonces le apliqué lo que dice Gaby y mi hija, mamá, esto está, tiene siete años. De verdad que esto es muy bueno. Ella misma se hizo su fórmula, me dijo, ¿qué le pongo, no? Entonces, bálsamo, unas gotitas de tea tree, unas gotitas de lavanda y con eso quedó, me dijo, mamá, esto está buenísimo. Y yo, sí, mi amor, sí está buenísimo. Y para que sepan, esta misma fórmula, o sea, esto yo lo tengo aquí en una botellita, ¿sí? Entonces puse aquí bálsamo, aceite de tea tree, que lo tengo acá, y lavanda. Si se fijan, son los que tengo como afuera, ¿sí? Siete gotitas de lavanda y siete gotitas de tea tree. Entonces lo puedes aplicar y aplicar y aplicar hasta que se te quite el calor, la quemadura, el dolor. Y después puedes aplicar, como dice Gaby, la caléndula y la crema de tea tree. Los productos se van a repetir mucho ahorita que estamos hablando, ¿no? Entonces anoten, anoten para que vean cómo funcionan, ¿sale? Bueno, vamos a, están viendo mi pantalla, ¿verdad? Moluscos. Esto es una, es un virus, ¿sí? Y como un buen virus, creo que es un virus. Sí. No se te quita inmediatamente, es muy difícil. Mi hermana, no sé si es bacteria o virus, pero mi hermana, mi hija igual, pobre. Le salió uno a mi hijo y se lo copió, se lo pegó a mi hija porque se contagia, ¿sí? Sí, sí se contagia. Entonces a él se lo quité muy rápido. Él lo tenía aquí, le salió aquí. Y entonces se lo contagió en la, en el, las costillas, o sea, del lado derecho. Y a ella se le empezaron a reproducir, a reproducir. Tenía como ocho en la espalda y aparte unos más grandes que otros. Le puse titrí, le puse bálsamo. Y dije, a ver, vamos a ver. Y ella fue la que me dijo, mamá, me estoy contagiando. Entonces ya tenía en el cuello, tenía uno aquí en la mano, tenía uno en la rodilla, en la pompi, en la pierna. Y yo, no, 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 o sea, no, 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 tenemos que hacer algo. Así se le fueron. Les voy a decir cómo. Le puse, le puse cal, eh, ay, perdón. Crema, aceite de títri, o sea, en el puntito donde tenía. Dejé que se absorbiera un poquito. Agarré un curita, que ahí está el curita, si lo ven en la pantalla. Le puse el curita, crema de títri, pling, pling, pling. Y le puse el curita. No les voy a mentir. A los ocho días, llevaba de esto cuatro meses o cinco meses. A los cinco días, se redujeron de tal manera que ya no tuve, le volví a cambiar el curita dos o tres veces, con la misma que le estoy diciendo. Y ya se le desaparecieron. De eso fue hace quince días, pero no sé si está Zuli por ahí. Zuli me preguntó de cómo, qué utilizar para esto, ¿no? Esta fue la mejor manera. Títri, curita, crema de títri, ¿sí? Dejarlo ahí, yo le tengo de esas curitas que son para cuando te bañas, etcétera, que son, hay como si dice waterproof, ¿sí? Bueno, buenísimo. A prueba de agua. A prueba de agua. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Bueno, entonces, ya saben, para moluscos, incluso para piquetes fuertes de moscos, pueden utilizarlo de esta misma manera. Porque no todos nos, o sea, a mí me pica un mosco y a los, híjole, se me quita rapidísimo. Hay gente que le pica, o yo estoy afuera y todos los moscos aquí y no me pican. O sea, me pica uno y no me pican. Entonces, ¿qué utilizar? Pues puedes utilizar lo que te va a servir como los moluscos, crema de títri y aceite de títri, ¿ok? Bueno, manchas blancas en la piel. ¿Quién no tiene blanco? Esas manchitas blancas, que después entonces se ve más oscura la piel porque las manchas están blancas, pueden ser de muchas razones. Dice, las manchas blancas en la piel pueden aparecer por distintos motivos, como la falta de melanina. Yo no tengo tanta melanina, o sea, yo me puedo, Gabi ya ha estado conmigo mil ocho ocasiones. O sea, hemos estado bajo el sol, ella agarra un colorzazo, yo sigo transparente, así, así como me ve, ¿ok? No me quemo, o sea, mi piel no se quema. Bueno, sí se quema, pero no se broncea. Entonces, pueden ser diferentes motivos. Falta de melanina, y es melanina, no es melanina. Problemas con el sistema inmunológico. Pero, dice, las causas más comunes aparecen a causa de hongos. Este tipo de manchas blancas, ¿sí? Para distinguirlas de las demás, debes conocer algunas de sus características. Ya no se ve, o sea, las características es que son manchas que aparecen como spots. Yo tengo, obviamente, obviamente, porque como soy muy blanca, miren, ahí están mis manchitas blancas. ¿Ya vieron? ¿Sí? Y esto aparece por la menopausia, porque te asoleas, ¿sí? Y no te secas bien, este, por un problema de riñones, etcétera. Pero bueno, las vamos a tratar de la misma manera lo que es la mancha, ¿ok? El aceite del árbol del té, o tea tree, ¿sí? Yo se los puse aquí, hay un estudio publicado en Skin Pharmacology, que es, el árbol del té es un antifúngico, o antifugal, o antimicótico, que es lo mismo, que es para hongos, ¿ok? Evita que el hongo se propague a otras partes del cuerpo, que es lo que le pasó a mi hija, ¿sí? Entonces, como es un hongo, yo me rasco, y luego me rasco, y luego me rasco, y luego me agarro la piel, y luego me agarro la cara, me agarro, ¿sí? Eso, me voy contagiando el honguito. Entonces, ¿qué tengo que hacer para esto? ¿Sí? Para estas manchas blancas. Bueno, dice aquí, otros factores que pueden contribuir al desarrollo de la enfermedad son el embarazo, ¿sí? Las manchas pueden ser blancas o oscuras. Las manchas, la diabetes, medicamentos como los corticoides, y cualquier causa de baja de las defensas. A todos se nos manifiesta de diferentes maneras cuando nuestro sistema inmunológico está bajo, ¿sí? A mí, por ejemplo, me dan infecciones de ojos o vaginales. Pero hay gente que me dice, a mí me dan urinarias. O pasa alguien y estornuda y le da gripa, ¿no? O sea, porque tu sistema inmunológico está debilitado. Entonces, además de la razón por la que el hongo se manifiesta como manchas blancas, es que altera la melanina de la piel y le impide quemarse por el sol, que eso es lo que me pasa a mí. Yo no me quemo por el sol, no me quemo, ¿sí? O sea, puedo estar todo el día asoleándome y llego blanca. Es por eso que suele ser después de ir a la playa cuando se hace visible. Nada más te manchas como de blanco, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar crema o aceite de tea tree, ¿sí? Yo, si es mucho, o sea, si es una sola manchita, por ejemplo, en la cara, aplica directamente el aceite de tea tree. Si no, haz una mezcla en tu mano de crema de tea tree, ¿sí? Crema de tea tree con aceite de tea tree, una gota de aceite de tea tree y lo vas a extender. Ajá. No todas las manchas son de hongo, ¿ok? Entonces, hay que distinguir esta mancha. Pero de cualquier manera, te va a ayudar. Y después, vamos a colocar la crema de caléndula. Que, por cierto, ahorita tenemos la caléndula en tamaño viajero, para que se la lleven por 10.50, creo que está. Bueno. Seguimos. Dice, cuando el lente de la vida no tiene filtro y quieres borrar una cicatriz, ¿sí? Este señor nos compartió, Marta, su testimonio. Tienen un perro que es así como que se mueve mucho y ladra y salta y así. Le saltó en la cara, ¿sí? Y le rasguñó. Vean los rasguños que tiene, ¿ok? Y entonces, me manda una imagen, me dice, martes de la semana pasada, ¿no? Aquí, el martes 28, o sea, martes de la semana pasada, fue ocho, nueve días antes. Y dice, hoy, después de nueve días, inicialmente el bálsamo, aceite de tea tree y crema de tea tree todo el tiempo. Vean, por favor, lo que, o sea, él, no, no, o sea, a mí me encantó este testimonio porque todos podemos sufrir de un accidente, una herida, ¿sí? Te cortas con el cuchillo, te raspaste la rodilla, el otro día mi hija se metió a la alberca y a André también le pasó lo mismo y se rasparon con la orillita. O sea, accidentes no los planeamos y fíjense, vean el, cómo le quedó. De hecho, me dijo, yo creo que ya ni voy a pedir la caléndula porque ya prácticamente se le quitó, ¿sí? Entonces, y lo peor es que fue de los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, y además ya es una persona mayor y entonces a veces eso dura, o sea, las manchas no se te quitan tan rápido como cuando tienes 10 años, ¿sí? Entonces, vean qué maravilla. Mira, ¿qué usó? Bálsamo. Si la herida está abierta, te va a arder, esa es la realidad. Pero, ¿qué prefieres? ¿Que te arda o que te dura para siempre? O sea, el bálsamo es una maravilla, ¿sí? Una maravilla para las quemaduras, para los accidentes, ¿sí? Lo vamos a utilizar muchísimo. Ajá. Luego ella aplicó aceite de titri y crema de titri. Nuevamente nuestros productos se repiten, ¿ok? Bueno, ya casi terminamos. Y yo sé que tienen, a ver, vamos a ver en el chat, a ver si podemos. Estoy viendo que su nombre oficial es molusco contagioso, dice Gaby. Ok. Uy, sí, así es. Los moluscos son una infección viral contagiosa de la piel que provoca erupciones en la piel parecidos, pero desaparecen muy rápido. Los mezquinos no son el hongo del sol, manchas blancas. Muchas gracias, este, Gime. Sí, o sea, es un virus, ¿sí? Y fíjense bien, yo llevé a mi hija al doctor y este, y me dice, mira, se la van a quitar cuando, es como una gripa, ¿sí? O sea, la gripa te va a dar, es un virus, ¿sí? Normalmente es por virus, y entonces te va a durar lo que el virus dura en tu cuerpo. Lo que vamos a ayudar con los antihistamínicos es con los síntomas, ¿sí? No te puedo dar nada. Si te molesta mucho, te puedo ofrecer quemártelos, te puedo dar una medicina que la verdad es que no ayuda muchísimo, etc. Entonces, me dio una hoja, o sea, la doctora, y me dijo, lo que yo te recomiendo es el títeri. Y yo, o sea, gracias, o sea, debería yo de tener aquí un consultorio contigo para, también, tú me los pasas cuando ellos no quieran usar cosas, ¿no? Bueno, ¿quién más? A ver, vamos a ver, parece que es internet, ok, estamos bien. Bien, me mandaron un, esta misma señora Marta Franco me mandó un testimonio bien bonito de su, eh, su cuñada, ok. Entonces, los quiero compartir, no tiene nada que ver realmente con la piel. Ahorita ya terminamos lo que les queríamos compartir. Y bueno, antes de, antes de compartir lo de Marta Franco, les voy a, voy a dejar a compartir pantalla. El Jackfruit, ¿sí? Es un producto que tenemos, que sirve, que está, miren, ahí lo tiene Gaby, déjenme ponerle Spotlight a Gaby. ¿Sí? Fíjense bien, ¡tarán! Es una crema, ¿sí? Huele rico, huele a frutitas, ¿sí? Y es para las manchas, ajá. O sea, ese, ese producto no tiene tantos usos como el tea tree, por ejemplo. Pero, si lo usas constante, vas a ver los resultados a partir, a partir de que lo usas, yo creo que en la primera semana puedes empezar a, a ver los resultados. Pero, a la cuarta semana, vas a ver un resultado bastante radical, ¿sí? Ahora, si lo usas hoy, mañana se te olvida, luego tres días sí, luego una semana no. O sea, muy difícil hasta de hacer un músculo cuando estás haciendo ejercicio, ¿no? O quieres comer bien, comes bien de lunes a viernes y te atascas el sábado y dices, ¡ay! Otra vez estás en el mismo lugar. Claro, así es, ¿sí? El jackfruit lo que va a hacer es que bloquea, se los estoy contando coloquialmente, seguramente hay una explicación más científica, pero coloquialmente hablando es, va a bloquear la melanina que es lo que nos da el color, ¿sí? ¿Sí? Melatonina, perdón, no melanina, ¿cierto? Melanina. Melanina. Melatonina es la de la… Para dormir. Para dormir. Melanina, ¿ok? Entonces, la melanina, cuando nos alsoleamos, tu melanina sale y te pone bronceadito y bien bonito, ¿no? O se quema como la mía. En ese momento, cuando yo aplico el jackfruit, lo que va a hacer es que va a bloquear y entonces va a emparejar el color de la piel. Lo que yo sugiero es que la uses en toda la cara, no nada más en la mancha, ¿sí? Porque sí te la va a quitar, pero es mejor utilizarlo en toda la mancha y además, en la mañana y en la noche, te va a… tiene protector solar, o sea, no quiere decir que con esta te vas a ir a solear o a un partido de tenis o a la playa, es el diario, ¿sí? O sea, de aquí a que sales, de aquí a tu coche en la puerta, ¿no? O vas, te bajas al súper y del coche a la puerta del supermercado, ese solecito te lo va a proteger el jackfruit, ¿ok? La caléndula, la caléndula lo que va a hacer es que también ayuda con las manchas, ¿sí? Si eres muy constante con estas dos, ya vieron los resultados que tiene Gaby. Dice, vamos a ver. ¿Quién? Bueno, dice, ¿el jackfruit sirve para las manchas de acné? Sí, efectivamente, mis hijas lo usaron como post-acné, o sea, como crema post-acné para las cicatrices y es maravilloso, ¿sí? ¿Para desmanchar las axilas por depilación láser? Ahora sí que no sé, soy honesta, no sé si alguien de una de ustedes tenga alguna respuesta. ¿Para las manchas de depilación de láser? A ver, ¿sabes qué? A ver, yo ahí lo que haría es un láser quema, ¿sí? Entonces, yo aplicaría bálsamo, porque es una quemadura, ajá, sí. Ahora, si no es reciente, porque no te lo acabas de hacer, aplicaría yo aceite de titri con crema de caléndula, ajá, o crema de caléndula con jackfruit. Perfecto. ¿Por qué? Porque los dos van enfocados para quitar las manchas y las cicatrices. Entonces, tú tienes las dos ahí, o sea, tienes manchas y cicatrices, ¿ok? Bueno, ¿quién está haciendo ruidito? Vamos a ponerla en mi lugar. Es Jime. Jime, ¿quieres aportar algo? Sí, obvio. Adelante. Si el láser ya está hecho y la mancha oscura es post-láser, o sea, ya te hiciste el tratamiento, ya terminaste el tratamiento, está muy bien que uses el jackfruit. El jackfruit te va a ayudar a disminuir esa mancha oscura y las caléndulas están perfectas. El jackfruit te va a ayudar y les ayuda mucho también con la pigmentación oscura entre las piernas o la pigmentación oscura de las axilas. Increíble para bajarla. Les ayuda también con la pigmentación oscura de las manos, de las manchas de las manos. Les va a ayudar, igual que la crema de las manos, pero por testimonio mío, mi esposo lo usa, el jackfruit, él es muy, tiene pigmentación muy rojiza y lo usa para las pecas de las manos y le ha ayudado mucho en la pigmentación de las manos. O sea, el jackfruit, como dice Claudia, baja la pigmentación y le sirve tanto pigmentación de las axilas, le sirve para la pigmentación de entre las piernas y post-bláser, pero cuando ya hayan terminado el tratamiento, no durante el tratamiento. Ok. Uy, buenísimo, chicas. Durante no, después del tratamiento, ¿ok? Bueno, muchas gracias, Jime. A ver, ok. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay alguien que tenga otra pregunta. Déjenme ver el chat, ¿sí? Luisa María. Luisa, cuéntame. Hola, ¿cómo está? Yo el año pasado tuve, ese es mi testimonio, tuve una herida en el párpado, ¿ok? Y, este, yo después que se me sanó, me empecé a colocar caléndula, pero claro, no se ve en esta parte, todos los días. Y, de verdad, no, me minimizó la herida, pues, la marca de la herida que me había colocado, porque yo me traté esa herida con bálsamo y aceite de titri, no, aceite de lavanda, y hasta que sanó. Luego, posterior a eso, me coloqué la caléndula e inmediatamente, pues, pude ver que sí me hizo efecto, porque no se me ve la cortada, pues, disminuyó el gruesor de la cicatriz. Está bueno. Bueno, la caléndula. La caléndula. No se me ve nada, que es lo bueno. Bueno, y luego, ¿te sacaste foto antes? Sí, bueno, me saqué foto cuando me estaba tratando la herida, porque fue bastante, fue un golpe fuerte en todo el párpado, entonces yo decía, qué bonita yo, con el ojo así hinchado, y yo no, me coloqué inmediatamente árnica, pero alrededor de la herida, porque me iba a arder. Entonces, luego, inmediatamente agarré el aceite de lavanda, me coloqué unas góticas todos los días, en la mañana y en la noche, y hasta que sanara. Y creo que en 24 horas pude ver bastante el resultado. Luego de eso, que pasaron los días, cuando ya se curó, me coloqué la caléndula, y de verdad que la cicatriz no se me ve. Ahorita no tengo maquillaje, pero no, no se me ve, no sé si la logran ver, pero no. No vemos nada. Oye, sería padre que nos compartes tu, o sea, las fotos así de, miren, miren, miren. No me tomé foto, lamentablemente no me tomé foto después, porque quería probar, ¿no? Y como fue inconsciente, me colocaba, me colocaba, pero después viendo, Dios mío, yo no tengo la cicatriz muy mínima que se nota, o sea, muy mínima. De verdad que es muy buena, yo la tengo. Hasta, me estoy colocando en la noche, porque yo tengo un poquito de acné en la adolescencia, y obviamente yo me hacía peeling para minimizar la cicatriz, y pues obviamente, estando aquí en Estados Unidos, pues me da miedo, no sé, colocarme con otra persona, me vaya a dañar el rostro, y me estoy colocando cada noche, para ayudarme a minimizar esa cicatriz. Y ahora que me ha gustado. Pues compártenos tu foto antes y después, no importa. Sí, sí, le voy a, bueno, le voy a colocar, le puedo compartir, bueno, yo creo que Janela las tiene, porque es mi líder, este, la imagen del golpe que recibí, y, pero no tengo la foto de, cuando colocándome la caléndula, pero lo hice y sé que fue el efecto de la caléndula. Claro, claro, sí. Ahora voy a probar en mi cicatriz de maternidad, a ver qué tal. Muchísimas gracias, Luisa, muchas gracias por tu testimonio. Y, bueno, a ver, dice, para desmanchar las axilas, no sé, ya la vi, el jackfruit para manchas de acné, sí. Caléndula, dice Janela, con lavanda para marcas en axilas, aceite de lavanda. Incluso Sanactive también sirve para marcas, pues contiene, o sea, marcas o manchas, porque también tiene caléndula. Janela Hugo, testimonio de clientas mías de estéticas para eczema, artropatía, ¿qué recomiendan? No sé qué es artropatía, artropatía, Rosa Lizarde, si nos quieres, Gaby. Aquí, bueno, estoy viendo, no sé si gimean de por ahí, pero ahorita lo que estoy viendo, lo que pasa es que el eczema, la artropatía es parte de la sombrilla de la familia de la artritis, digamos, de las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Entonces, van muy de la mano. ¿Te acuerdas de lo que te comentaba, Clau? Van muy de la mano, por ejemplo, cuando hay artritis, también puede haber a veces este, ¿cómo se llama? El, ay, lo que tu papá tenía. Viriligo o problemas de piel, ¿sí? Y en este caso es eczema, ¿sí? Es la psoriasis, ¿ok? Entonces, utilizamos mucho lo que, para calmar, utilizamos mucho la crema de Sanactive, pero también la Lameloderm, ahorita si quieren voy por ella, es una súper crema que tenemos. Yo les llamo la crema inteligente porque repara en láminas y ayuda de veras a componer la piel, ¿sí? Este, la psoriasis produce comezón, produce irritación, a veces produce hasta infecciones porque nos rayamos la piel al rascarnos, ¿sí? Entonces, yo recomendaría crema de Sanactive con unas gotas de lavanda, ¿por qué? Porque la lavanda siempre es calmante, ¿sí? Pero a eso agregar en las zonas más dañadas la crema de Lameloderm. Si me entretienes tantito a la gente, voy por la crema de Lameloderm, ¿ok? Oye, dice, a ver, bueno, psoriasis en inglés, sí. Sí, o sea, no es lo mismo que vitíligo, psoriasis es psoriasis y se llama psoriasis en inglés, es lo mismo. Esa la tratamos con, híjole, hay varias recetas, pero la que va a compartir Gaby ahorita, esa es, digamos, la indicada para eso, ¿ok? Que es la crema de Lameloderm, Lameloderm, que es de láminas, ¿sí? Sí, miren, ahí te dejo Gaby. No, pero no estoy en pin, hazme pin. A ver, ya me hago así. A ver. Ya estamos listo. ¿Ya? Sí. Entonces, aquí está, esta es chiquita, pero picosa, como digo yo, ¿no? Porque es muy, muy buena, necesitas muy poquito. Para dar mantenimiento a la piel, una piel que tiene problemas, necesitamos fomentar la elasticidad, una piel que esté calmada, que no sea el borote. También, ¿qué otra cosa? Bueno, ya nos estamos metiendo en un problema de piel que es más complejo, que es la psoriasis. Entonces, ¿qué, qué, cómo se dice, qué activa este tipo de enfermedades? Muchas veces son de origen genético, autoinmunes, pero el estrés es algo que las, las activa, ¿sí? Entonces, usar antiestrés, usar naranja cuando estamos muy estresados, usar lavanda, este, hacerse baños, bueno, la espuma de Iperico y San John's Word es muy buena, de Iperico y naranja. Este, si no tienes eso, puedes meterte a la tina, por ejemplo, con la de miel y leche y arroz, que es excelente para la piel, con unas gotas de lavanda y unas gotas de antiestrés. Y estás chiqueando tu cuerpo, puedes usar aceite, digo, la loción cremosa de almendras con unas gotas de lavanda para nutrir tu piel y que tu piel esté elástica y a la vez también como tranquila, apaciguada, ¿sí? Cuando empiezas a haber problemas, ya te vas al siguiente nivel que viene siendo la crema de Sanáctil con lavanda. Hijo, es que la lavanda es buena para todo, con lavanda y ya cuando la zona está muy dañada, me ha tocado ver gente que se le abre la piel, la meloderm es espectacular. En uno o dos días ves una reacción espectacular, ¿sí? Yo digo que para la gente que tiene ese tipo de problemas, es muy bueno que tengan las dos, la de Sanáctil y la meloderm. Listo. Ah, no te oímos, Clau. Perdón, es que sonó el teléfono aquí en la casa y no quería interrumpirte, o sea, no lo contesté yo, pero bueno. Entonces, ahí está, Rosalizate, ahí está la contestación, Sanáctil o la meloderm, gracias. Esos excesos que salen cerca de las axilas en Puerto Rico le llaman golondrinos. Bueno, ya sabes cómo quitarlos, ¿sí? Con crema y aceite de tea tree, ¿ok? Ok. Pueden poner en el chat o enseñar la foto una pregunta, si la crema de jackfruit es desmanchadora, ¿por qué protege del sol? Gaby. Pero quieren que les diga, la meloderma lo que hace, número uno, o sea, tiene el jack, estamos hablando de la meloderma o del jackfruit. Jackfruit. Perdón, o sea, yo ya me quedé pegada, ¿sí? Lo que hace el jackfruit es, como dijo Clau, deja la melanina en las capas, hagan de cuenta que presiona hacia abajo la melanina para que no emerja y no se manche la piel, ¿sí? Y también tiene otros ingredientes como toronja, limón, lavanda, me parece. Y además de todo, tiene un factor de protección muy, muy ligero, pero es del 8, ¿sí? Entonces, lo que va a hacer es que nos recomiendan que siempre sea la última crema que apliquemos en el cuerpo, ¿sí? Si la vas a usar en la cara, que sea la última. Luego, obviamente te puedes poner luego el bloqueador si vas a estar al aire libre y en las manos lo mismo, ¿sí? Entonces, eso va a ayudar a que no puedas, te protege un poco del sol, pero al mismo tiempo no estés produciendo más melanina. Sí, está buenísima. O sea, si no la tienes, cómpratela. Yo, bueno, yo no puedo dejar de tenerla porque ya estoy en edad de que me salgan todas las manchas de mi infancia. Porque aparte, las manchas son muy ingratas. Te salen las manchas de hace 10 años, no las de ahorita, ¿sí? Entonces, yo jugué básquetbol al rayo del sol durante todo high school. Entonces, imagínense, me están saliendo todas esas y las que más, ¿ok? Y, bueno, qué bueno que lo mencionas porque muchas veces, así como decía Luisa, no era Luisa quien dijo, bueno, que se hacían los tratamientos de la SERS, ¿no? O peeling. Y vamos dañando más la piel, ¿sí? Entonces, mejor algo que no sea tan agresivo. Espera, esta niña tuvo una caída terrible. ¿Está bien, ¿no? ¿Cármenza? No. Ah, espérate. Bueno, te quería comentar algo, qué pena. Es que le pasé una foto a Gaby y a Jimena de una niña que precisamente su mamá está, es una clienta del Club Verbal. Y la niña se cayó, se raspó terriblemente su rostro. Ella hizo algunas cosas, o sea, se le aplicaban algunos productos. Yo le dije de la crema de titri porque era en una área que, primero aceite de titri, luego crema de titri, caléndula. En las nochecitas, porque son niños y se salen, mira, y eso es lo único que le ha quedado como de la parte que, donde le pusieron el pegamento, como dice Gaby. Pero si hubieran visto el inicio, era terrible. Y no sé qué más se le podía colocar allí. Por eso preguntaba si el yaofis sirve o seguimos con titri hasta que, el titri normalmente saca todo desde adentro. Yo diría de caléndula con jackfruit. Ok, listo. Sí, la mamá está ahí. La mamá está escuchando, o sea que ya sabe. Caléndula, pero oye, paciencia, esto es de meses. Ah, sí, no, apenas lleva tres semanas. Esto de meses. Si vieras el antes, esto es una maravilla. Ok. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna imagen que compartir o pregunta? Te paso la antes, ¿quieres? A ver. Por favor. Ok, ya te las paso. A ver, me la vas a pasar a mí, pásamela, porfa. Voy a cerrar aquí. Si tocas ahí, amiga, o sea, si tocas la imagen, se hace más grande para que la veamos más. ¿Lo vieron más, cerca? Sí, como que en su naricita y abajo, ¿no? Miren. Bueno, ya nos falta nada más verle los moquitos al pobre niño aquí. Total. Ok, bueno, voy a pasar a la... ¿Cómo? Es una niña. Sí. Es una bella niña. Ay, es una bella y hermosa niña, perdón. Estaba tan concentrada en la parte de poder poner lo que has puesto. ¿Pusiste alguna otra cosa más? No, no, ya te la paso, ya te la paso. Es que... A ver, paciencia. Te voy a pasar porque fue bien vivo para esta mamita. Bueno, si quieren, mientras Carmenza te la pasa, seguimos con una... Les voy a compartir un testimonio, ¿sí? De una señora... Oigan el testimonio, está bien bonito. Bueno, Martica, sí, mire, muchísimas gracias. Usted era como cansa con el respeto de las gracias. Pero es que uno tiene que dar las gracias por todo. Y sobre todo porque tan linda, mire, esos productos son muy buenos. Primero que todo, sí señora, usted es muy linda, me mandó el enebro y me mandó la árnica. Y el 31, las gotitas, ¿no? Esas gotitas que son excelentes, buenísimas. Ay, no, muy bueno, muy bueno el producto. Martica, yo me lo he aplicado en la rodilla porque es que estaba otra vez como si Virgen Santísima no podía casi ni moverla a mi rodilla, es decir, ni caminar del dolor. Pero buenísimo, buenísimo, buenísimo. Excelente. Y mire, hoy tenía un dolor de... De nervios tal vez era, que me da el dolor de dientes, pero brutal. Ay, Dios mío. Y yo no sé por qué yo llegué y ¿sabe qué? Dije, ay, yo voy a ir a ver las gotitas esas que me mandó la Martica, que yo sé que eso es como para el estrés y toda esa cosa. Toda esa cosa. Y llegué y las destapé y las aspiré o las olí un poquito así, así. Ay, no. Y eso fue eficaz. Eso me pasó, el dolor de dientes. Y yo me reía y vine y les conté. Digo, vaya, ahora se va a empicar a hacerse eso y a toda hora estaba oliendo eso. Entonces yo les dije, no, 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 es solamente cuando me sienta así preocupada o algo. Con ese dolor tan terrible, era que me dolían todos los dientes. Bueno, les quería compartir esto porque, bueno, esto es como lo más enriquecedor cuando nos comparten sus testimonios, ¿no? Entonces, el que, o sea, que diga, es que te tengo que decir, o sea, perdón que te esté dando las gracias, pero te las voy a volver a dar gracias porque ya no me duele la rodilla porque ella tiene como un nervio, no sé cómo se llama el nervio, no, no sé, la cara que le duele como las muelas, ¿sí? ¿Qué? Trigémino. Trigémino, ¿sí? Entonces debe ser súper doloroso y dice que nada más por olerlo se le quitó el dolor. Entonces, híjole, enero, gel de árnica, oler 31 para el dolor, ¿ok? Y tengo, que tú ibas a compartir algo, Gaby. La niña llama Alice, vive en Galveston. Ay, qué chiquita preciosa. Me duele. O sea, le dije a Clau, esta sesión no es para niños porque de veras está pobrecita. Y ahorita puso otra, es que lo que pasa es que, este, tarda mucho en bajar las imágenes. Pero si quieres, ábrela y te vas hacia atrás, ¿ok? O sea, ábrela y vas adelante. Nada más vean esto, por favor. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, Carmen? Creo que se cayó de la bicicleta. O sea, estaba haciendo eso. Entonces, mira, una niña pequeña, eso fue con caléndula, titri, pues ya le habían hecho el pegamento ahí en la nariz. Pero, y le puse un poquito de sanar también. Pero ya ahora. ¿Sabes qué, Carmenza? Como es niña, ni te vas a acordar, o sea, ni siquiera le va a quedar nada. Pero que sigan con caléndula y con Jackfruit. Sobre todo ahorita en esta época de calor y del sol, ¿sí? Ok. Sí, esa es otra cosa, que no se asoleara mucho a pesar de que es niña, ¿no? Sí, no, bueno, a mí querían, te digo, que usar una bufanda en pleno verano aquí en Florida. Ya, a ver, les doy un premio a la que la puedo usar 15 minutos. Ya no me voy para más tiempo, ¿sí? Y miren, no me quedó nada, ¿ok? Entonces, bueno, lo que pueden usar es la Jackfruit. Y si se va a exponer mucho rato al sol, un protector solar, ¿ok? Bueno, este, no sé si tengas algo más, Clau. Tenemos una más, tenemos una más. Ya terminamos con lo de la piel, les voy a compartir, estos testimonios ya son extras, ¿sí? Sí, déjenme compartirle, nos compartió esta chica, déjenme aquí está. Voy a compartir pantalla. Araceli nos compartió algo, se los voy a poner rapidito. Pero ya con eso terminamos, déjenos sus dudas, sus comentarios en Facebook, en YouTube, en Instagram, en donde lo estén viendo esto. O aquí mismo, se los agradecemos muchísimo. A ver, yo quiero decir unas cosas, Clau. Tú dime a qué hora se puede decir. Sí, terminamos con este. Bueno, no sé si quieras antes de la... Hay otra pregunta de cicatriz levantada. La cicatriz levantada se llama piel queloide. Cuando queda como de gusano, como queda gorda, la caléndula es espectacular para ellos, ¿sí? Y lo ideal, lo ideal, lo ideal es que se use durante el primer año de cicatrización, porque el proceso de cicatrización es lento, ¿sí? Entonces, de veras cambia. Lástima que no tengo aquí a mi hija mayor, pero mi hija mayor es... Chiquita se cayó en una alcantarilla antes de que yo entrara a yus y le quedó una cicatriz bastante fea en la pierna, ¿sí? Y ahí quedó. Luego lo operaron de la columna y tiene una cicatriz del tamaño, pues, ¿qué serán? Como unos 20 centímetros, más o menos, y se le estuvo poniendo crema de caléndula y le quedó hermosa. O sea, le quedó una línea así diminuta y lo operaron dos veces, ¿sí? Entonces, para que vean que el trabajo de la caléndula es maravilloso porque va cicatrizando de adentro hacia afuera también, pero va haciendo un trabajo muy bonito en donde también quita lo queloide y quita lo oscuro de la cicatriz, ¿ok? El domingo voy a ver a mi hija, le voy a pedir que me deje tomar una fotografía, ¿ok? Sí, por favor. Sí, estaría buenísimo. Eso es, o sea, cicatrices queloides, o sea, de las gordas, son caléndula, caléndula y caléndula y más caléndula, ¿ok? Bueno, Clau, continúa si quieres y al final les platico de qué tenemos de la caléndula ahorita. Ah, bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es la caléndula, sí, tamaño grande. Aparte huele bien rica, bien fresca. Día, una pregunta, es Mónica. Mónica. Yo tengo una cicatriz de los cinco años que quedó queloides, una, eh, se ve feo, por eso de casi no uso short. ¿Tú crees que usándolo así un año podría disminuir porque es una cicatriz que me inundice a los cinco años? Mira, Janet, ¿estás por ahí, Janet, Lugo? Sí, aquí estoy. ¿Nos puedes contar del testimonio de tus hijos que tenían una cicatriz, te acuerdas? Sí. Gracias, Claudita. Mi hijo mayor tuvo una caída y tuvo una ruptura del epicóndulo del húmero, es decir, la cabeza del hueso del húmero, que es el que va desde los hombros hasta el codo. Como tenía siete años, de hecho le cogieron 70 puntos, porque la ruptura fue enorme y hubo que operar y todo, porque está en edad de crecimiento y lo que los doctores temían era que se quedara, dejara de crecer esos huesos por el mismo roto, etc. Luego a él le hacen la cirugía y le formó queloide, así que tenía, que tú le veías como si fuera un dedo cosido así por encima de su piel, de lo grueso que era. Y de largo Dios guarde de aquí hasta aquí, en toda la B, que cuando tú doblas el codo, toda la B, aquí. Entonces, cuando ese accidente aconteció y pasaron como cinco años que yo llegué a Yus. Cuando yo llegué a Yus, que oigo testimonios sobre la caléndula de que si el queloide, que si aquí, que si allá, yo empecé a usar la caléndula sobre ese queloide. Y habían pasado ya cinco años. Pero eso sí, de verdad les digo, lo colocaba cuatro veces al día como mínimo y llegó un momento que hacerlo todas las veces, todas las veces se vuelve como un acto automático. Ya ni le miras la cicatriz, sino le pones la caléndula, le pones la caléndula. Un buen día estaba en mi casa, en esas reuniones de familia, y una de mis hermanas me dice, Janet, finalmente le hiciste cirugía a Luis David. No me había fijado. Entonces, cuando ella dice eso, es que yo le vuelvo a ver la cicatriz. Que ya no está el queloide, para nada. Porque, ¿qué hace la caléndula? Como trabaja, como dijo alguien por ahí, creo que fue Carmenza. De adentro hacia afuera, fue eliminando ese grosor que tú lo ves, aquí estado, casi. Y fue eliminando toda esa fibrosidad que crea el queloide. Y de tal forma, fue desapareciendo, que hoy día tú lo ves, que ella es un adulto, y le puedes meter el dedo en donde hubo ese queloide. Porque quedó un canal totalmente profundo. O sea, cero queloide. Y su codo buscó uniformar, que es otra de las ventajas de la caléndula, uniformar los colores. Es decir, volverlos uniformes a tu piel natural. Entonces, el blanco, el morado, el X, desaparece. Por eso, caléndula es excelente en estrías, no importa el tiempo. Porque la piel responde a el efecto de regeneración que por intrínseco tiene la caléndula. Yo sinceramente, de hecho, yo soy esteticista. Hace 43 años que trabajo con esto. Y vi mujeres que llegaban a mi espacio, que se hicieron cirugías de senos, o cirugías, o tomitops, de abdomen, que formaron queloides. Y esas mujeres tenían más depresión de verse ellas desnudas, después de la operación, que antes de la operación. Entonces, realmente, 100% garantizado. De hecho, yo recomiendo, para personas que tienen manchas en la piel de mucho tiempo, y tengan su tratamiento Vital Juice, inclusive, que usen en el día la Sanactive, porque tiene caléndula, sobre esas manchas específicas que quedaron por acné, por lo que sea. Y luego que se pongan su crema de día, si es de día, o la hidratación profunda, o si necesitan y quieren usar el Jackfruit también, lo que lo usen, pero que pongan Sanactive de día primero, y caléndula de noche primero. Y luego el tratamiento a seguir. Es decir, esos son testimonios vivos que yo tengo de gente con las que yo he hecho tratamiento. Muchísimas gracias. O sea, me encanta porque ese testimonio yo lo he usado, y he usado, y he usado, porque, bueno, conozco a Luis David, ¿sí? Desde hace, ¿qué? Pues como muchos años, 15. Bueno, sé, muchos años. 17 años, mi vida. Gracias. Yo tengo un testimonio. Adelante. A mi familia le dio el coronavirus en mi país. Entonces, quedaron con secuelas. Y tengo una tía, perdón. Tengo una tía que se quedó con el dolor de espalda. Se compraba, se compraba pastillas para el dolor de espalda. Entonces, un momento que conversamos hace una semana, me dice, Moni, me duele mi espalda, he quedado mal con secuelas. Tengo el dolor de cabeza que me mata. Me quedé con el dolor de espalda. Le digo, tía, mira, yo estoy veniendo a estos productos. Ella está en Perí. Contacté con una amiga que vende allá. Y empezó su esposa a hacerle los masajes con enebro y con olio 31. Y está encantada. Me dijo, sí, son chiquitos y caros. Le digo, pero son muy buenos. Y se quedó encantada porque ha estado como cinco días con el olio y con el enebro. Que no tiene nada. Lo que sí dice que va a usar, quiere usar el aceite de lavanda. Porque mi mamá está acá conmigo. Entonces, ella cuando le duele la espalda, no puede dormir. Yo le froto el aceite de lavanda en la espalda. Le hago como masaje. Le doy reemplazadamente. Y se le va el dolor. Es impresionante. Oye, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, Mónica? Sí. Mónica, muchísimas gracias. Me encanta. Bueno, pues anoten, chicas. O sea, anoten todo lo que nos estamos compartiendo el día de hoy. Y, Gaby, te dejo la palabra. Con esto terminamos. Y muchas gracias por haberse conectado. Mi nombre es Claudia Pureco. Junto con Gaby Vargas estamos aquí compartiendo juice. Acuérdense que tenemos la oportunidad de ser anfitriones. Sí, si dices, ay, no tengo dinero para comprar ahorita. Sé un anfitrión y llévatelos gratis. Y a mitad de precio. O te fascina el producto y dices, híjole, quiero probar más productos. Vuélvete un miembro por $29 dólares al año. Vas a tener siempre el 10% de descuento. Y además te vamos a regalar juice dólares para que uses en la siguiente compra. ¿Ok? Nombre, ser miembro es súper fácil. Cuesta $29 dólares al año. O si dices, no, de verdad que esto es una maravilla y yo quiero hacer un negocio con Just y ofrecerlo a las personas que conozco, porque además me la paso ofreciendo el producto y regalándolo, pues mejor me le gano el dinero. Sé nuestra consultora. ¿Sí? Y bueno, después de que hable Gaby, la que se quiera quedar, voy a poner un video de cuatro minutitos. ¿Ok? De un testimonio que nos compartió Araceli Rosas. Gracias Gaby, te dejo la palabra. Bueno, voy a parar la grabación. Déjale si quieres. Bueno, como tú quieras. Bueno, ok. Bueno, algo, Gaby Montalbán nos está compartiendo un tema sobre fibrosis ginecológica. O sea, ¿sí? Y les voy a comentar porque habla de la caléndula, ¿sí? Y la caléndula, ahorita tenemos un especial de la caléndula que es lo que les quiero contar. A ver. Espéranse. No sé si alcanzan a leer. ¿Está bien? Dice, recomendación de mi cliente en febrero. Acabo de entregar una crema de caléndula a una clienta, la cual que me comentó la usara en su caso por fibrosis, recomendada por su ginecólogo. Ya que en un congreso de ginecólogos que él asistió, fue recomendada y dice certificada. Específicamente la crema de caléndula de Swiss Juice para casos de fibrosis. Ella usaba otro gel y el doctor le pidió buscar con su consultor esta crema. Dice, esto me pasó en febrero y hace unos días le recomendé a una amiga y le superfuncionó. La ginecóloga quedó sorprendida porque mi amiga ya no tuviera las bolitas que ya había detectado. Ella tiene otros problemas, así que no puede usar medicamento y su internista le pidió buscar mejor algo alternativo por cómo está su organismo y, oh, sorpresa para ella. Obvio, yo súper feliz que lo comparta con nosotros. Amo Yus. Ok. Ojo con esto. O sea, está súper interesante. Una cosa son las fibro, o sea, me está pasando. O sea, ahorita uno de mis nietos lo están diagnosticando con un problema genético que se llama neurofibromatosis. Son pequeños tumores fibrosos y, bueno, voy a recomendarle a mi hija que le ponga la caléndula. Entonces, cuando un tumor es fibroso, pues esta es una alternativa. Pero cuando un tumor no es fibroso y es de otro origen, pues yo creo que es muy importante primero que el doctor nos dé la última palabra. Pero qué interesante es, si ya estás diagnosticada, si sabes que sufres de fibrosis, puedes utilizar la caléndula. Y se me hace buenísima, buenísimo, buenísimo. Y déjenme enseñarles que otro tenía, pero, este, tirirí, a ver si puedo encontrar ahorita la promoción que tenemos hoy. ¿Sí? Ya para terminar, para no extenderles más el tiempo. No estamos viendo tu pantalla, ¿eh? Ay, qué tristeza. A ver, espérense. Déjenme, ay, ¿qué estoy haciendo? A ver, acá. No, acá va, espérenme. A ver. ¿Ya? Ahora sí la vemos. Perdón, perdón, ¿eh? Y yo leyéndoles, felizmente, yo creía que estaban leyendo ustedes también conmigo. Ok. Bueno, la crema de caléndula viajera, que es de 30 gramos, está de super oferta, ¿sí? Está al 30% de descuento. Su precio regular es de 15 dólares, ¿sí? Y ahorita la tenemos de oferta a 10.50 para precio regular y 9.45 para miembros del club, ¿ok? Esta crema es digna de llevarla a cualquier viaje. Si vas a viajar, si te vas de adecampo, si te vas a la playa, para cualquier cosa es súper buena. Es una crema que sana la piel, ¿ok? Y siempre nos va a sacar de apuros. Además que es súper hidratante. Yo la uso de crema de manos a veces. Te deja las manos sensacionales. Entonces, es una oportunidad tenerla. No hay ninguna condición más que comprarla. Ahora, termina el martes esta promoción. Así que aprovechen. Yo voy a aprovechar. Una de mis hijas me está pidiendo una, ¿sí? Entonces, bueno, chicas, hablamos muchísimo de esta crema del día de hoy. Ojalá que cada una de las asistentes por lo menos tenga una de estas, ¿sí? Y si no es que la grande, yo recomiendo la grande. Va a terminar el domingo, perdón. No el martes. No, es el 23 de junio cuando termina. El 23 es martes. Hoy es el 29. ¿Sí? Sí, hay que ver. No te preocupes. Es que hay que ver con lupa la fecha casi, casi. Pero bueno. Entonces, quedamos claras. Termina el martes. Está de oferta. Y vale la pena tenerla. Clau, te paso la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicas. Muchas gracias a todas las que están conectadas. Si eres consultora, nos vemos el lunes. Si no eres consultora, inscríbete hoy. Si no eres, si quieres ser miembro, inscríbete hoy. Hay muy buenas oportunidades para todas. Un beso. Gracias, chicas. Claudia Pureco. Gracias. Muy buena la reunión. Gracias. Bueno, entonces, paro la grabación. Se resbaló cuando iba entrando a la bañera. Y se resbaló y cayó arriba de las llaves de la regadera. Y se lastimó todo lo que viene siendo su pompi. Cayó ahí y se raspó y tenía un morete muy feo. Y decía que se fue al cuarto, a su cama. Se fue arrastrando porque no podía caminar. Dice que le dolía mucho su pie, no lo podía mover. Entonces, cuando ella me llamó, yo fui de inmediato porque yo andaba cerca, ahí es donde ella vive. Y yo siempre traigo conmigo mi botiquín. Yo, claro, cuando yo salgo, cargo con todo, con todo mi botiquín. Entonces, hice unas compresas con hielo. Así en un bowl como el que tengo aquí. Le puse agua, agua embotellada. Y le puse el bálsamo que tiene árnica y amamelis, que ayuda a desinflamar. Ayuda para las personas también que se queman. Es muy bueno para todo eso. Me gusta mucho este bálsamo. Entonces, yo le puse un chorrito así en el agua fría, en el hielo, para hacer unas compresas. Y le puse el OLE 31. El OLE 31 tiene 31 hierbas que ayudan para el dolor, la desinflamación también. Y le puse sus 10 gotitas. Ahí, ahí quedó. Entonces, yo hice unas compresas con una toallita. La humedecí, que estuviera bien mojadita. Así. Y ya nada más la exprimí. Y se la puse allí, en el área donde ella se lastimó en su pompi. Se la puse ahí. Que tenía un morete bien feo. Y se lo puse así, 10 minutos. 10 minutos. Eso fue lo que ella sintió que le calmó el dolor. Porque decía que no podía ni mover el pie. Entonces, con 10 minutos que se ponía sus compresas. Este, se secaba la toallita. Y la volvía a mojar otra vez. Así. Y la volvía a aplicar otra vez. Hasta que se secara. Así, porque decía que solo así podía estar, este, sin el dolor. Y eso fue lo que, lo que dice que ella le ayudó mucho. Que fueron el bálsamo y el O-81. También, este, yo le recomendé también el enebro. El enebro es caliente. Y, este, para, como ella ya es de mayor edad, dice que también le da mucho frío. Entonces, le dije, ahí se aplica en el área donde tiene el morete y todo, hasta el pie, lo podía usar. Entonces, eso le ayudó mucho. Yo, fue lo que yo le recomendé. En mi poca experiencia que tengo en JUS, que apenas voy a cumplir, a, 7, 8 meses, más o menos. Y, este, eso es lo que yo miré que le ayudó. Porque ella dijo que ella no iba a ir al hospital. Pero ustedes saben que, en que estamos viviendo ahorita con esta, con esta pandemia. Ella tiene miedo, tiene fobia. Dice que ella no puede ir a un doctor ahorita. No quiere ir al hospital, no quiere ir nada. No tiene, no, dice ella, no quiero tener nada que ver con ellos ahorita. Porque tiene miedo. Bueno, este, como todos sabemos, ¿verdad? Por, por, por el, por lo que está ocurriendo. Y eso fue lo que ella le ayudó. Después dijo que, ah, le ve, le había ayudado muchísimo, que pudo mover su pie. Ya podía caminar, gracias a que usó ese tratamiento. A otro día ya estaba su pie, que ya lo podía mover. Entonces, eso fue lo que yo le recomendé. Espero y le sirva este tratamiento. O, perdón, este, sí, el tratamiento y este testimonio a cada una de ustedes que les pueda servir. Muchas gracias. Chicas, nos vemos el lunes, si Dios quiere. Hasta el lunes. Gracias por todo. Gracias, hasta el lunes. Gracias por enseñarme, gracias por existir. Gracias, chicas. Bye. Gracias, Polina. Bye.